Este jueves en Música Press Hoy recuerdo los consejos que papá decía Ten cuidado con los hombres, cuídate hija mía Quiero morir Quiero verte por aquella calle Estuve de inquietud de hacer un EP, un trabajo de música urbana Pero con ciertos elementos que le dieran algo más de valor, de peso Y bueno, de ahí sale esta idea Millian Reyes presenta cada semana Los sonidos y colores de la música latina Música Press Este jueves a las 10 de la noche Por TVX Quella El canal de los dominicanos en el exterior El canal de los dominicanos en el exterior